Me llama todas las noches Diciendo que me extraña como yo nadie conoce Que recuerda esas noches Que escapaba de su casa pa' hacerlo en mi coche Pero es una bandida Si supiera que yo no le creo na' Yeah, está llena de mentiras Y de eso no quiero saber más Mejor me quedo lonely, lonely Que estar sufriendo por ti, por ti Sigue tu camino, no me busques más Pasado pisado, todo quedo atrás Lonely, lonely Que estar sufriendo por ti, por ti Sigue tu camino, no me busques más Pasado pisado, todo quedo atrás Todo quedo atrás de ti, no quiero saber más Pasado pisado y lo pise con toda la fuerza Pensar volver contigo no me interesa Estoy mejor ahora, te saqué de mi cabeza Tú, déjame solo, aquí encontré la paz Que te lo crea otro, yo ya no soy capaz Ensemanar conmigo y pa' weekend antifaz Sería muy lógico contigo regresar Lonely, lonely Que estar sufriendo por ti, por ti Sigue tu camino, no me busques más Pasado pisado, todo quedo atrás Lonely, lonely Que estar sufriendo por ti, por ti Sigue tu camino, no me busques más Pasado pisado, todo quedo atrás Es una abusadora Me busca entre semana porque se siente sola Las cosas cambian ahora En su juego no voy a caer más Mejor me quedo lonely, lonely Que estar sufriendo por ti, por ti Sigue tu camino, no me busques más Pasado pisado, todo quedo atrás Que si se me vienen los recuerdos, obvio De la noche de pasión, tú y yo haciéndolo Pero yo no quiero ser tu novio No me hiciste, se acabó ese rollo Y pa' serte sincero, prefiero ser soltero Porque de tus mentiras, baby, te creo cero Perdona mala mía, que te lo hice rico ese último día Mejor me quedo lonely, lonely Que estar sufriendo por ti, por ti Sigue tu camino, no me busques más Pasado pisado, todo quedo atrás Lonely, lonely La S y la Z, pa' Sago y Sabe y me Na, 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 pesón de beats Dímelo, Julián Vaya el music